Mi nombre es Jorge Alonso Betrán Giraldo, director de extensión de Seripalma. Hoy nos encontramos en el campo experimental Palmar de la Sierra, realizando con los productores ganadores del premio al productor de pequeña y mediana escala con mejor productividad que se dio en la 17ª Reunión Técnica Nacional. Hoy nos encontramos aquí en Palmar de la Sierra, haciendo un día en el campo y premiando a aquellos productores que tuvieron esa mejor productividad. Esto realmente ha sido muy gratificante porque hemos tenido un encuentro de los productores y sus historias y no solamente de productividad. Estos productores fueron, digamos, premiados por productividad, pero también por el componente de trabajo ambiental y del trabajo social. Muchos de ellos tienen un trabajo laboral con sus trabajadores, en el cual ha permitido dar más empleo en sus zonas y para nosotros es muy importante porque con ellos lo que estamos haciendo es que son nuestros extensionistas en cada una de las regiones para que esto se multiplique, para que se multipliquen las mejores prácticas agrícolas, ambientales y sociales a nivel del país. Lo decíamos, hoy en día estamos con 15 toneladas de fruto en promedio nacional. Estos productores tienen más de 25 toneladas. Si nosotros llegáramos a tener esas 5 toneladas en varios años, tendríamos una producción de más de 240 mil toneladas de aceite, de 2 millones 400 mil toneladas de aceite. Entonces, este es el camino que debemos de seguir. Y lo otro es que los productores, conociendo el campo experimental, es parte de lo que aportan al Fondo de Fomento Palmero. Esta es su casa, la casa donde ellos les ha permitido conocer cuál es la investigación que haces en Palma para cada una de las regiones palmeras. Estamos creando también aquí un Salón de la Fama, donde vamos a tener esos productores que han sido premiados, gratificados por su trabajo. Los vamos a tener aquí en el campo experimental Palmar de la Sierra a través de los años. Y estamos viendo cómo las productividades también cada día crecen mucho más.